Una operadora del Hospital de Orlando, Florida, donde según informaciones no oficiales estaría hospitalizado Jair Bolsonaro, dijo a EFE que el expresidente de Brasil no está allí, pero numerosos periodistas están concentrados a sus puertas a la espera de noticias. La operadora telefónica del Advent Health Celebration Hospital se limitó a responder así la pregunta de EFE y no quiso responder a otra pregunta para saber si Bolsonaro pasó en las últimas horas por ese centro y ya fue dado de alta. Desde Brasil, una fuente cercana al exmandatario dijo a EFE que Bolsonaro está hospitalizado en Orlando, haciéndose análisis por unos dolores abdominales, sin mencionar en qué hospital. La esposa del exgobernante, Michel Bolsonaro, señaló en redes sociales que su marido está en observación en el hospital por una incomodidad abdominal. En las inmediaciones del Advent Health Celebration Hospital, EFE pudo comprobar que no había un dispositivo de seguridad fuera de lo normal y tampoco presencia de bolsonaristas. Sí, hay periodistas de canales de televisión local y de agencias internacionales de noticias, además de un helicóptero contratado por un medio informativo que sobrevuele al hospital.